¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué hacen aquí, Ramona? No sabíamos que volvían hoy de México. Ay, pues perdón, amor, pero Patti me convenció de que les diéramos una sorpresa. ¡Sorpresota! Oiga, ¿las maletas dónde están? Están en el carro. Oye, pero mira nada más la cara que tienes. Parece que en lugar de tu novia llegó un espanto. ¡Ay, te lo buscamos! ¡Qué escándalo! ¡Qué escándalo traen acá! ¡Mira nada! ¡Las rosas! Patti, qué bueno verlas. ¿Cómo me le va? Qué bárbaros. Estos canijos no me avisaron que ustedes llegaban hoy. No sabíamos nada. Hola, Patti. ¿Qué onda, mi güerita? Chiquis. Ay, ¿esta princesa que hace en casa de la abuela a esta hora? ¿Jenny está acá? ¿Qué le pasó a Janie? No estuvo en la escena con nosotros. ¿Algo le sucedió? Lamentablemente sufrió un ataque de ansiedad. Estuve recordando momentos muy difíciles. Me gustaría verla. I know, but right now no es posible. Le dimos un sedante y está descansando. But be patient. Janie's gonna be with us sometime. Es una pena que las cosas entre Trino y Janie hayan terminado tan mal. A pesar de todo, pues, ella todavía lo quiere. Pero él no. Él nunca la ha querido, nunca la ha respetado. Nunca le ha dado su lugar. La embarazó siendo casi una criatura. Nunca debimos dejar que mi hermana se fuera con ese tipo. Yo le invité a la casa por primera vez. Ay, no te sientas mal por eso, mi amor. Y entonces, ¿qué va a pasar cuando Janie salga de rehabilitación? Se va a venir a vivir aquí con nosotros y va a terminar sus estudios. Una mujer no necesita de un hombre para salir adelante. ¿Qué te pasa aquí? ¿Un momento? Nadie, ¿sabes? ¿Un momento? ¿Un momento? ¿Ahora? hablar de arroz. ¿Es que? ¿ Еще? ¡Vengan a aprender a respetar a las mujeres! El camino fue negro, pero al fin ya triunfé, me arrastré. Viví todos los cambios, y aunque venía llorando, mis alas levanté. Mariposa de barrio, la que vive cantando, la oruga transformando, su dolor en calor. Mariposa de barrio, que vuela del aplauso, porque fue donde encontró el verdadero amor. Mariposa de barrio. Gracias, Dios. Porque si no, tu madre me mata. ¿Qué vamos a hacer con Janie? Bueno, mi hijo, por lo pronto, pues, va a hacer las cuentas aquí del negocio, porque esa ilusión que yo tenía de verla cantar en los escenarios, se esfumó cuando se apareció el tal trino ese. Ay, pero nunca es tarde. Ahora que no está con ese tipo, a lo mejor se cumple su sueño, ¿no? Pues, ojalá que quiera volver a cantar. Porque ya saben que desde que la regañé cuando era chiquilla, pues, cómo se puso, ¿no? Qué bueno que vinieron a verme. Ya tenía muchas ganas de chismear con ustedes. Bueno, y tú dime, Lunar. Qué impresionante que te lo quitaste. Y hasta pareces otra. Ay. Estás guapísima. ¿Cómo voy a parecer otra? Nada más que me veo un poco rara. Siento mucho que estés aquí, Janie. Pero, pues, todo en la vida pasa por algo y estoy segura que de esta vas a salir más fuerte. Sí. La verdad. Yo sé que fue una locura tomar esas pastillas. Llegamos hace una semana y nos sorprendió mucho saber que estabas aquí. No nos dejaron visitarte hasta hoy. Es que la doctora creía que era mucho mejor así, para avanzar un poquito más en el tratamiento. Pues, mira, nosotros te vamos a esperar el tiempo que sea necesario, ¿me oíste? Ya doña Rosa te arregló el cuarto y está quedando requete bonito. Sí. Oye, y don Pedro está muy atareado en la disquera. Está grabando unos artistas muy buenos. Ay, mi papá. No saben qué gusto me da que esté cumpliendo todos sus sueños. ¿Y Trino? ¿Ha ido a ver a la niña? No. No. ¿Ha preguntado por mí? No ha preguntado por ti. No ha ido a ver a la niña. ¿Para qué te vamos a mentir? Buenos días, familia. ¡Hijo! ¿Qué? ¿A poco así reciben a su rey después de una semana de no verlo? ¡Qué padre! Llegó el viajero. ¿Dónde yo ya? Ay, hermanito. Y hasta con regalos de las figas. ¿Y qué? ¿Tu madre no le vas a dar un beso? Claro que sí, jefa. Buenos días. ¿Este? ¿Cómo está? Muy contenta. ¡Esa es para ti, mamá! ¡Eso es para usted! Espero que le guste. ¡Está rechulo! ¡Yes! Gracias. ¿Y esto? ¿Para Celina? No, para ti, burra. Pues sí es el que querías. ¡Ay, gracias! ¡Eso sí es para mí, ¿verdad? Sí, esa es para ti, Celina. Está muy lindo, muchas gracias. Se nota que te va bien en el trabajo, ¿eh? Pero ahora tienes que cuidarlo, no te vayan a correr. No, 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 ni lo digas. Si, la verdad, el jale está un poco pesado, pero, pues, hay buena lana. Y lo mejor es que soy mi propio jefe y así no tengo que andar lidiando con imbéciles como los de allá del pollo. ¿Y de qué se trata, mijo? Nomás me llamaste una vez y te fuiste hace más de una semana. Ah, pues, es que he estado ocupado, jefa. Y no, no crean que es la gran cosa. Nada más es una empresa de transporte. Pero lo bueno es que creo que les gustó mi jale y en una de esas me vuelven a llamar. Está rete chulo, brother. Gracias. Y si te pagan así de bien, pues, quédate ahí, ¿no? Oye, espérate. Trino, no trajiste nada para chiquis. Claro que sí. ¿A poco crees que quiero que los Rivera anden ahí nada más de hocicones diciendo que, pues, yo no me hago cargo de mi hija? Oye, y por cierto, ¿has sabido algo de la Janie? Ah, pues, nada, nada. Y ese ya no es tu problema. Sí te digo algo. La próxima mujer que entre por esa puerta quiero que sea mexicana. De México. Mamá tiene toda la razón. Esa p*** gringa no te conviene. Aquí estoy. Vengo desde muy lejos. El camino fue negro, pero al fin ya triunfé. Me arrastré. Viví todos los cambios. Y aunque venía llorando, mis alas levanté. Con ustedes, la gran señora Janie. Mi esposa de Mario.